...referencia, ella es Naira, pero es hija de Alejandro, sobrina también de Juliana, pero fuera de cualquier tinte político. Es alguien que lo sufrió y se animó a contarlo en primera persona. Y lo tenga allí en el móvil a la Naira. Naira, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va Jorge? ¿Todo bien? Un gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Un gusto saludarte y conocerte. Me sorprendió mucho, para bien obviamente, esos videos que subiste a tu cuesta de Instagram, cosas que pusiste en Twitter, que te haya movilizado esto, ¿no? No debe ser fácil, digo, ya sufrirlo y después contarlo, ¿no? Sí, la verdad que primero que nada te super felicito por toda esta movida que estás haciendo, a la cual me sumé instantáneamente desde mi humilde lugar de comunicadora, de actriz, de que me toca muy de cerca. Justo ese día estaba viendo el programa y la verdad que elegí este lugar y este espacio para contarlo, porque me parece que puede sumar mucho. Y la verdad que sí, me toca muy de cerca. ¿Qué fue lo que te pasó? Lamentablemente. Los parís los que no tuvieron la oportunidad de ver tu video y nada, es bueno escucharte. Es bueno escucharte para otros que tal vez nos están viendo y tienen miedo de contarlo. Ya no públicamente, que ya es difícil. Internamente, a tu familia, porque te da vergüenza. ¿Qué te pasó a vos? Ahí la escuché a Marina, también la quiero saludar. Hola, ¿cómo estás? Es una genia. Con ella hablo mucho. No, yo en la secundaria la pasé muy mal. La pasé muy mal, me cambié como tres veces de colegio. Era un acoso permanente, 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 hasta que decidí, junto con mis padres, cambiarme a otro colegio. Y me siguieron haciendo muchísimo bullying por mucho tiempo, hasta el punto de, nada, de tener ataques de pánico. Y lo único que me salvó fue el teatro, porque en ese momento me agarró una fobia muy fuerte. No quería ir al colegio y un año entero no me, nada, me dediqué a actuar y a no ir al colegio. No pude, no pude pisar el colegio. Simplemente pasaba por la puerta y me tenía pánico. Así que eso fue lo que me pasó. ¿Y el colegio qué actitud tomaba? Nada, nada. Eso me parece que como mensaje está bueno darlo, porque las instituciones no, en mi caso particular, no hacían nada. Nada de nada. Me sentí muy desprotegida siempre, salvo por mi familia, que gracias a Dios, mi viejo, por eso también me parece admirable tu actitud con tus hijas, porque me hizo acordar a mi viejo conmigo también. Mi viejo casi se agarra trompadas. No, no, digamos, no había nadie institucionalmente que me apoye. Más que una sola psicopedagoga que me mandó a hacer terapia y me dijo que era un problema de chicos, que era un problema mío, y no, era muy lejos de ser un problema mío. Así que nada, estaría bueno eso. Vos sabés que estás diciendo frases que yo escuché muchas veces, no solo en mi caso, no en todas las veces. Primero, cosa de chicos. Lo primero que te dicen es cosa de chicos. Segundo, bueno, también tenés que ver de tu lado. Siempre hay excusas para ir tapando. No, hay pocos colegios que se interesan. Mis hijas debo reconocer que hacen un laburo y un esfuerzo. Ahora, es más, creo que expulsaron un par de ese colegio. Y bueno, Manuel del Grano por esto del bullying y todo. Pero no, no hay conciencia. No hay conciencia. No. Y tu viejo, claro, hizo lo que cualquiera haría, que es ir a buscarlo, ¿no? Eso le pasó a tu viejo. Sí. Mi viejo no llegó a ir a buscarlo, pero yo me acuerdo de estar en su departamento. Yo tenía mucho miedo de contarle también. Eso es muy importante, porque me parece que muchos chicos no lo cuentan por miedo a que empeore la situación. Y es muy importante dar el mensaje que hay que contar a los padres esto. Porque, bueno, vos lo sabés perfectamente, digo, la situación no puede empeorar más que si uno expresa lo que le pasa y se pueden tomar cartas en el asunto. ¿Se entiende como...? ¿Cuánto tiempo tardaste? Tanto tiempo de sufrimiento, el tuyo, básicamente. Un montón. Poder contarle a tu papá lo que te estaba pasando en el colegio. Un montón. Un montón. Un montón de tiempo. La verdad que sí. De hecho, le mentí a mi mamá, abusaba que era actriz y le mentí a mi mamá y me hacía la enferma para no ir. Estuve un año entero así. Y me hacía la enferma, me metía a juzas. Fijate qué siniestro es este sistema. Una sola pregunta. ¿Por ejemplo, usabas, te ponías jabón o shampoo en los ojos, por ejemplo? No, pero era buena actriz ya, entonces me hacía la que me sentía mal, lloraba. Pregunto esto puntualmente porque conozco todo lo que se puede hacer. Ah, mira. O sea, uno lo termina conociendo. Porque tiene miedo de ir al colegio. Claro, me imagino. Y vos empezás a notar eso. Y la primera duda es, che, no estudia qué pasa, por qué, hasta que después descubrís por qué. ¿Sabés lo que es levantarla a la mañana? Exactamente, así fue mi caso. Bueno, ahí está. A ver. ¿Te pasaba eso? No, exacto. Por eso apenas vi lo que vos contaste, me sentí tan identificada. La única hija, bueno, en el caso de Morena, tenés otra hija también. Sí, sí, Rocío, Rocío, sí. Pero en mi caso, Rocío. Pero en mi caso, bueno, ¿sabes lo que es para un padre tener una hija mujer? Y para esa edad tan complicada. Y mi papá se daba cuenta, porque mi papá y yo tenemos un vínculo hermoso. Y mi papá se daba cuenta que a mí me pasaba algo. Que no era que un día me dolía la panza, al otro día estaba muy cansada, al otro día me quería ir antes o me rateaba. Hasta que en un momento me dijo, hija, ¿qué pasa? O sea, contale a papá, ¿qué pasa? Como, no, no te está pasando esto. Y me quebré. ¿Y eso cómo fue? Ese contale, esa charla, la primera en la que te animaste. Ah, sí, me quebré, me lo sacó a la fuerza. Porque me quebré en la casa de él, que lo acompañaba todo el tiempo a grabar también. Y eso me hacía bien, pero en el momento en el que volvíamos a su casa era donde me angustiaba, porque llegaba a la tarde y sabía que al otro día tenía que ir al colegio. Entonces, mientras lo acompañaba a grabar, era todo color de rosa, pero después él se daba cuenta que algo me estaba pasando, que hasta que me lo sacó a la fuerza, me dijo, ¿qué está pasando en el colegio? Como, ¿quién te está haciendo algo? Llegaba ese momento, calculo, tu papá ya ha enterado todo eso, ese sufrimiento que vos estabas teniendo. Iba al colegio, hablaba con el director, la directora, la psicopedagoga, todo lo que sea. Sí, mi mamá también. Finalmente, la que terminó aislándose fuiste vos, y los chicos que te maltrataban continuaron en el colegio como si nada. Exactamente. No, pero aparte el mensaje ese siniestro que decías recién que te dan desde la escuela, por no saber, por desconocimiento, por no involucrarse, de es cosa de chicos o es un problema tuyo. O sea, vos sos víctima y además te cargan con que es un problema tuyo. Sí. Aparte, me parece que, volviendo a lo que estabas hablando antes, Jorge, que con esto yo no me quiero poner ninguna bandería política, estamos hablando de algo humano, ¿no? Entonces me parece que es eso, es como que estaría buenísimo que esto cambie y que tomen conciencia, incluso desde las instituciones, porque de verdad que no saben el daño que pueden generar. Digo, ahora yo me voy a Mar del Plata el fin de semana a estrenar una película que habla justamente de eso, y el chico se termina matando, ¿entendés? Sí, bueno. Entonces, y hay casos de eso, entonces... Pero hay, hubo dos... Un caso cercano. Nadia, hubo dos hace, en los últimos 15 días, dos chicas, dos que se suicidaron por los efectos del acoso del... Bueno, bueno, me pone re mal. Por eso digo, es muy fuerte, no es solamente esa cargada, es terrible. Bueno, mirá lo que le pasó a ella, un año sin ir al colegio. Claro. Un año sin ir al colegio. Y hay otro tema que... Tenía que mentirles a las personas que me cru... Sí, perdón. No, no, dele, dele. No, 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 sigue, sigue, después te acoto algo. No, 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 agregar esto, que el año que no fui al colegio no quería ir tampoco a los cumpleaños para que no me pregunten a qué colegio iba. Ah. Mentía, ese año me la pasé mintiendo. Y gracias a Dios que tuve el teatro, que estudiaban lo de Julio Chávez en ese momento, y me salvó, pero me salvó. Porque hay muchos chicos que ni siquiera saben qué hacer con su vida. Claro. Y ahora, ¿y qué pasó? Y es doble la crisis. Claro, ¿y qué pasó cuando te fuiste al teatro? En ese ámbito, ¿vivías algún tipo de discriminación, bullying, como vivías en el colegio? ¿O es otro ámbito? No. ¿No hay esos prejuicios? No quiero generalizar nada, porque no lo sé. Puede pasar que pase. Digo, el ser humano es ser humano en cualquier ámbito, lamentablemente. Pero sí, me parece que también cuando uno hace lo que ama, la cosa por ahí cambia un poco. En mi caso particular, yo me encerraba a leer guiones y a estudiar y a formarme como actriz, y eso fue lo que a mí me salvó. Pero no, no tengo el recuerdo que me hayan hecho más bullying. Fue claramente en el colegio. ¿Sabés en qué pensaba? Y la verdad que... Que era un poco lo que quería transmitir. Hablaba de la responsabilidad institucional, de un colegio que no supo o no quiso dar respuestas. Habría que ver también cuál es la bajada del Ministerio de Educación, etc. Pero también se me ocurre que muchas veces, lamentablemente, entre los padres hay un caldo de cultivo para que esto se avale, se naturalice, no se haga el punto. Completamente. Porque, digamos, una madre o un padre que están al tanto, no pueden permitir eso. Eso empieza en la casa. Es que para mí nace desde la casa y en el seno familiar, es educación. A mí me criaron de esta manera. Yo te puedo hablar hoy con 22 años y no usar el Instagram solo para mostrar el canje de la ULTI. Y digo, es parte del trabajo, pero también me parece que Jorge, que está usando este espacio, que intrusos es recontra masivo, y que se pueda usar este espacio para hablar de estas cosas, también me parece que está bueno. Bueno, entonces me parece que a mí me criaron así y mis padres son, pero me dieron una educación desde que nací de un montón de cosas que yo, digamos, me crié así. Y sé que son así. Entonces ya lo tengo incorporado, no me lo planteo, no me lo pregunto. Yo me manejo así. Digo, si, no sé, si alguien se lastima, yo voy y lo ayudo. Si pasa, si alguien están cargando o lo molestan, yo no me voy a reír. No me nace reírme. O sea, me nace sentir lo peor por eso. Bueno, pero sé lo que pasa. Es educación desde la familia. Y repiten, perdón, el padre, muchas veces, digamos, el hijo copia al padre. Es la mayoría. Porque yo me acuerdo, había un chico en particular en el colegio que me cargaba, que una sola vez lo vi, que lo fue a buscar al colegio. Era igual, pero igual, ¿eh? Decía, eh, mata puto, no sé qué, eh, no sé qué. Era lo mismo. Entonces, obvio, el chico lo va a copiar. Vos, mis hijas, los hijos de los que están aquí conmigo, es la generación que va a hacer el quiebre. Obvio. Ustedes van a hacer el quiebre. Con esto que acabo de decir, si yo veo a una persona que se cae, la voy a levantar, no me voy a reír. Si veo que están haciendo bullying a alguien, no me voy a sumar, voy a tratar de meterme. Lamentablemente, nuestra generación... No, y la discriminación es algo que yo no lo entiendo. No lo entiendo. Por ejemplo, no lo veo como, no lo entiendo. No lo puedo entender. Pero es verdad que se naturaliza. Uno lo ve en el colegio, de repente, a mí me pasó reunión de padres, que el planteo de la docente a cargo, sea que hay un grupo de chicas que discriminan entre divinas y populares. Viste esta cosa vieja que parece que murió un patito feo, pero lamentablemente es vigente y está vívida. Y lo contaba como una problemática que se iba a arreglar entre las chicas. La verdad, pasó todo el año y la problemática sigue. Ojo con las ficciones que contamos también. ¿Cómo? Ojo con las ficciones que contamos. Ojo con las ficciones que contamos también. Es una buena observación. Pero es como, viste, la semilla de la discriminación. Esto de decir, vos no pertenecés a mi grupo porque alguna característica física o de personalidad o lo que fuere. Y quieras que no, viste, tienen siete años y tienen eso en la cabeza. Ven al mundo así, dividido así. Y uno hace un laburo, pero si el colegio no acompaña. Nayara, ¿y tu colegio era un colegio privado? Porque también tengo como una idea, un poco esto, de que a veces los colegios tratan, los colegios privados trabajan... Mi colegio era un colegio privado, sí. A los chicos como clientes, y tal vez vos eras un cliente y el resto eran diez clientes. Entonces, entre sacrificar a uno y no perder, no sancionar al resto, prefieren decir, bueno, que se vaya a ella y no pierda a tanta gente. Porque a veces eso pasa también. Igual yo... Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que decís. Pero igual yo con esto no quiero como, digamos, hablar mal de ninguna escuela. No, 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 pero... Esto es mi caso, lo que a mí me pasó. Seguro. Y puntualmente con vos, ¿cuál era el tema? ¿Qué era con lo que te molestaba? De todo, de todo. De todo, ¿no? No puedo decir porque muchos son insultos. Me molestaban con mi apellido, me cambiaban una letra, te la podrás imaginar, y me lo cargaban, me lo decían en la cara. Las chicas, sobre todo, no eran para nada simpáticas conmigo. Todo, más bien lo contrario, me amenazaban con cargarme a trompadas a la salida del colegio. Después cuando me cambié al otro colegio, también me seguían haciendo bullying con otras cosas. Y con que me cargaban con mi papá, con que yo era una soberbia porque mi papá era quien era. Nada, un montón de cosas. Era una tras la otra. Oíme, ¿y quién te ayudó? Además, obviamente, tus viejos, el teatro, por lo que está diciendo. ¿Pero hubo otras personas que te ayudaron? Y empecé terapia en ese momento. Empecé terapia por motus proprio, los agarré a mis viejos un día y les dije, che, quiero empezar terapia. Y mi viejo se quedó como... No, se lo dije, todavía no se lo había contado lo que me estaba pasando. Y le pedí ir a terapia antes de contarle, a los 15 años. Porque pensaba que podía sola y que si les contaba iba a generar más conflicto. Entonces dije, bueno, yo puedo sola, re omnipotente, como soy yo. Yo puedo sola y nada. Y fui a terapia y la verdad que mi psicóloga, que sigo yendo hoy, es de fierro absolutamente. Pero de verdad pasé mucha fobia. O sea, esto no fue solo ese año. Después me quedó... Me duró mucho tiempo recuperarme. Porque aparte me perdí toda una etapa que es bastante importante en la vida de una persona. Terminar el colegio de una manera linda, festiva. Digo, cerrar la adolescencia. Me dediqué a trabajar. Que para una chica de 16 años, de 7 años, era como muy adelantado por ahí. Y pudiste terminar el colegio a tu manera, no sé, a distancia lo pudiste terminar. Sí, 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 sí. Bueno, eso también habla de tu resiliencia, ¿no? Ahora, haciendo todo esto público, en algún momento, digo, calculo que esos chicos se deben sentir aludidos con todo lo que vos estás contando a partir de ahora. Recibiste algún llamado. ¿Alguno tuvo los huevos suficientes como para decirte, perdoname, era un tonto, no sabía lo que hacía? ¿Pasó algo de eso? No, una sola vez me encontré, me acuerdo, con uno de ellos en un boliche y me sacó a bailar, o sea, imagínate. No, no, no. No tenía registro. No, y yo lo saqué cagando, no, no, no. Sí. Y ni siquiera sé si tampoco se darán por aludidos si ven esto como... Tampoco es mi intención, no es mi intención decir, ah, mirá de quién te burlaste, no, como... Pero estaría bueno que tomen conciencia y que cambien, por lo menos. Digo, sería la idea, la idea es que maduren. Ya es de tarde. Sí, para vos sí, claramente. Pero esas personas, calculo que si no maduran, lo deben seguir haciendo con otras personas, lamentablemente. Sí, sí, y espero que si tienen hijos que los críen de una manera correcta y que no lo repitan, porque es como, ¿viste? Si no, no termina nunca. Fijate qué importante lo que decís cuando recién hablabas también desde el mensaje que damos en la tele, en la ficción. A mí siempre me hizo mucho ruido la frase de Mirta cuando cierra el programa, si te ven mal te maltratan. No por Mirta, digo, por la frase, por el espíritu de esa frase. Si ves mal a alguien, ayudalo, no lo maltrates. Digo, está tan metida en nosotros esa... A mí me veían llorando en clase y no hacían nada. Claro. Como les gustaba verme llorar, parecía. Claro, ¿qué es eso si te ven mal te maltratan? No, es mal a alguien y lo maltratás. Ustedes no saben... Es increíble, pero es así. No saben el sufrimiento para la familia. Yo te juro, por lo menos que me los cruzo hoy, les sigo teniendo bronca. O sea, no bronca, porque yo no soy una persona que sienta odio. Me parece que el odio trae más odio y no construye nada. Pero sí, si los veo, la verdad que por la calle no les tengo mucha simpatía. No los voy a saludar con un abrazo. ¿Y esto cómo te afectó después a la hora de armar vínculos? Digo, ¿conocés a un chico? ¿Estás a la defensiva? Y tuve otra maduración, supongo, porque me dediqué, como te digo, a trabajar, a filmar películas y era como que mi mundo era muy adulto para la edad que tenía. Entonces, por ahí me perdí. Me fui encerrando mucho con mis papás, mucho tiempo. Y después, bueno, empecé a salir con terapia y con mucha perseverancia y con ganas, que eso es lo que hay que hacer. Y con las redes sociales, ¿cómo te llegás? Pues eso se activa en redes.